Hola ninis, ¿qué tal? Hoy vengo a arreglar mis pintalabios y bueno, quiero enseñaros cómo lo hago y para empezar os voy a enseñar lo que voy a usar Lo primero, un quemador Este es de los que se les puede quitar la parte de arriba porque me será más práctico Este tipo de quemadores los compro en Babel Shop Por supuesto, utilizaré el molde que compré en Aliexpress Luego lo veremos más en detalle Un embudito, este lo compré en un bazar Una flanera metálica y una pinza para sujetarla sin quemarme Alcohol, este lo tengo en esta botella porque es el que uso para las manicuras pero bueno, es alcohol normal de 96 grados Unas gotitas de aceite de almendras Una velita Tengo preparados un bastoncillo de madera y uno metálico Seguramente solo utilice el metálico pero por si acaso tengo las dos cositas preparadas Bastoncillos y gasitas Y por supuesto, labiales rotos o que están en las últimas Y un poquito de bálsamo que ya os explicaré cuando lo use porque se lo voy a poner Todas estas cositas ya las he lavado Pero para asegurarme voy a desinfectarlas con alcohol Como el alcohol se evapora enseguida no hará falta esperar a que se seque Este es el molde que compré en Aliexpress Que se compone de tres piezas Un soporte Este sería el molde del labial Y aquí dentro, un poquito más estrecho es la parte que va introducida dentro del labial La parte del labial que queda aquí dentro es la que va introducida aquí Esta pieza tiene dos lados Este que es completamente liso y este que tiene una hendidura todo alrededor Esta hendidura hay que encajarla con el borde de silicona de la forma del labial Pero antes de eso para que sea más fácil desmoldarlo le voy a poner una gotita de aceite de almendras y voy a procurar que se esparza por todo el molde de silicona Y ahora lo voy a dejar que se escurra el exceso Voy a poner una gotita en el bastoncillo Y menos mal que esta es la toalla de hacer experimentos y da igual que tenga más manchas de las que no se quitan porque es para eso Y con el bastoncillo voy a untarlo un poquito por dentro Esta pieza también El proceso de untar con aceite el molde de silicona y la rosquita esta lo haré cada vez que vaya a hacer un labial Y bueno, ahora quito este platito Esto será perfumada y no la queremos ahora mismo Se me olvidó, también voy a usar un mechero La herramienta metálica también la voy a limpiar con alcohol aunque ya lo lave todo con agua y jabón pero mejor limpiarla también con alcohol Y voy a empezar por este labial de Milani que me encanta pero está roto por lo durísimo que es Es un labial mate Me encanta el tono pero es tan tan duro que además es que no hay ni forma de de aplicarlo bien y como se tiene que forzar para aplicarlo pues por eso se ha terminado rompiendo A ver si puedo sacar el máximo posible Como los labiales tienen ranuras es difícil sacar todo pero bueno yo creo que ya con todo lo que he sacado vamos bien Y como os he dicho es muy duro así que voy a añadir también un poquito de bálsamo a ver si así se ablanda un poco y ya no tenemos el mismo problema no sé si el color quedará igual o seguramente un poquito más claro pero bueno mejor poder usarlo que no, ¿verdad? Esto en unos minutos va a quemar así que cuidadín De ahí la pinza para sujetarla Esto ya se está fundiendo Vamos removiendo constantemente para que no se queme el labial y se deshaga Y así se mezcle todo de una forma uniforme Y huele bien Esto ya está Colocamos el molde y el embudo Está casi lleno Voy a volver a fundir lo que se ha quedado aquí Al hacer frío se seca enseguida Bueno no sé si lo veis pero falta un poquito para que haya suficiente para volverlo a meter dentro del labial Y como esta parte va a quedar escondida Aquí me da bastante igual que el color se aclare y todas esas cosas Así que vamos a tirar de bálsamo Además al ser un bálsamo de calidad no nos puede hacer nunca daño en los labios Perdonad las mangas de mi bata pero es que está haciendo un frío que pela y como que no es presumida pero el frío le puede Y ahora sí ya está lleno del todo Ahora ya sólo falta esperar a que se enfríe completamente y para asegurarme voy a esperar hasta mañana Lo que ha quedado aquí lo guardo en un pastillero para el que mezcle Y esta parte del proceso ya está Bueno Nenis han pasado unos cuantos días desde que hice esto porque no he podido grabar antes y ahora toca pasarlo a su labial Lo he limpiado como he podido por dentro con un bastoncillo porque ya sabéis que normalmente los pintalabios cuando se rompen suelen manchar bastante la funda y bueno esto no lo he podido vaciar más bueno habría podido pero no creo que haga falta y vamos a ver os recuerdo que yo aunque parezca una experta no he hecho esto en mi vida nunca jamás es mi primera vez y vamos a ver si la cosa esta es fácil de usar si es un desastre vamos a ver que tal estoy un poquito nerviosa no sé si se me nota bueno esto sale a la perfección os recuerdo que le habíamos puesto aceite de almendras y vamos a ver me da miedito pero parece que ha encajado bien y ahora vamos a ver que tan fácil es quitarle la funda a ver que le vaya entrando aire no sé yo que tal y si pruebo ahhh mirad parece que si vamos bajando el labial después de quitarle el aire wow pues creo que esto se llama prueba superada ¿qué os parece? pero vamos estoy gratamente sorprendida muy muy contenta con el resultado pues nada lo dejaremos así vamos a pasar al siguiente esto ha quedado bastante limpio yo creo que con que le pase un bastoncillo va a ser más que suficiente y sale prácticamente limpio y ahora un poquito de alcohol como la otra vez esta parte parece que se había ensuciado más unas gotitas de aceite de almendras y lo preparamos ya para el siguiente experimento dejamos un poquito boca abajo para que escurra un bastoncillo limpio no pasa nada tanto esta como la verde son toallas para experimentos están ya las pobres que no sirven para otra cosa vamos preparando el siguiente vamos a ver con que relleno este tengo estos dos que es del color me gusta mucho este no me gusta tanto este lo voy a mezclar este es propaganda mate de Makeup Revolution y de aquí ya no voy a sacar más esto que hay aquí que es el trozo que se rompió el propaganda mate me voy sacando la utilidad a todo esto blanco de aquí es un trocito de como se dice lo diré el prepan prime de MAC un trocito que se me rompió y lo guardé ahí por eso está feo porque al estar fuera del tubito se secó pero es cera y esto es lo que nos sobró el otro día que es un poquito más oscuro y creo que le va a dar un color bonito y este no me acuerdo ni que pinta labios pero también lo vamos a poner este no porque este es el otro que me gusta y ese si puedo lo quiero arreglar enterito luego tengo este que este está acabado y bien acabado a ver si de aquí sale algo este es el chato es un mate x y esto va a ser complicado necesito necesito yo tenía uno por aquí por si acaso aquí está un palito de naranjo es que veis la cantidad que llevan dentro que no se puede sacar por eso me gusta la idea de con los labiales viejos rotos estropeados hacer experimentos y labiales nuevos este me encanta este es mi favorito pero las siguientes veces que he hecho compra en color pop este no estaba y es una pena porque es mi color favorito me lo he pulido este en dos días como que dice vamos a hacer la velita como que con guantes no yo estas cosas no pararía nunca de remover porque se pueden quemar y yo también me puedo quemar vamos al lío rapidito que no se nos que no se no se que la cera y hay poca cantidad no se si lo podéis ver para que lista que soy que he dejado esto encima de la encima de la vela y ahora quema jajaja os lista si os acordáis para arreglar este utilicé para darle más cremosidad porque es extremadamente seco utilicé el etivalm como con este no tengo el mismo problema para crecer la mezcla en la parte que queda sobre todo abajo voy a añadir un poquito de este rojo que además me encanta la funda porque el envase es monísimo pero no me encanta el color así que vamos a echarlo ahí y veremos con que relleno este porque este es monísimo y lo que me sobre de esto porque me sobrará lo guardaré para rellenar la parte que queda dentro de la funda de otro labial y con cuidadito de no quemarnos y se seca tan rápido la cera y ya no cae pero no pasa nada se vuelve a limpiar el embude y ya está si no tenéis un quemador como estos tampoco pasa nada lo podéis hacer directamente encima de la vela lo único pues que no podréis soltar el cacito tendréis que tenerlo todo el rato cogido con una pinza o con algo que nos queméis y ahora ya sí bueno pues un par de días después porque no he tenido tiempo de hacerlo antes ya sabéis que ando muy liada y el tiempo es escaso y bueno deciros que esto se podría hacer en un solo día dejándolo secar bien pero como mi vida es un ajetreo constante pues no lo puedo hacer todo en un mismo día pero poder se puede bueno para acabar este vídeo vamos a pasar el labial que hice mezclando diferentes colores a este envase vacío que compré en aliexpress y bueno os iba a hacer un tercero pero he pensado que con dos ya el vídeo ya iba a ser muy largo así que con dos creo que lo vais a entender perfectamente aquí lo único que voy a hacer es quitar este poquito suelto que de hecho ya estaba suelto para que no estorbe de una gotita que se fue fuera como veis esto sale a la perfección y no me voy a poner ni guantes ni nada el otro me fue muy bien pasarlo al envase veremos si este corre la misma suerte y nada presionar vale pues ya está dentro del todo si os fijáis toda la parte que estaba aquí dentro queda dentro del labial y ya solo falta quitarle la fundita esta de silicona que primero dejaremos que entre un poquito de aire con delicadeza y cariño y a ver si este igual que el otro bajando el labial se quita la funda va entrando aire he notado un plop que hirví despacito porque no me fío y ya está la funda sale completamente limpia os recuerdo que siempre hay que poner un poquito de aceite y así ha quedado el labial aquí en la parte de abajo que es donde hice la mezcla con el rojo porque no tenía suficiente ha quedado de ese color más claro pero bueno el labial en sí que quería es este y esto blanquito esto no es nada esto es el aceite de almendras solidificado por el frío y bueno ahora ya para finalizar vamos a ver qué tal os recuerdo que este es el que hice mezclando diferentes tonos y me gusta ha quedado bastante mate porque la mayoría de lo que puse era mate y el poquito que puse del labial de color pop era muy muy mate de los que quedan fijos y ahora vamos a ver el primero que hice el de Milani que era un labial súper seco que por eso se partió por la mitad y tenía muchas ganas de probar este vamos a ver no quiero sacarlo mucho ha quedado súper cremosito muy muy bien me gusta me gusta mucho el color es muy parecido al original pero se nota muchísimo más suave esto es otra historia ya no es una piedra y bueno chicas y chicos nenis y nenis estos son los dos labiales que he hecho o que he rehecho mejor dicho y nada hasta aquí os recuerdo que yo he estado utilizando un bálsamo el de Lety Balm que también usé un pintalabios viejo que no me gustaba el tono pero también podéis utilizar cualquier tipo de bálsamo el Liposan de toda la vida Carmex cualquier labial o bálsamo que sea sólido para aclararlos para ablandarlos para crecerlos si queréis aprovechar que os queda ya poco de un labial que os gusta mucho podéis utilizar lo que os queda para esta parte y luego hacer una mezcla con cualquier tipo de bálsamo para la parte que queda aquí y ya veis como quedan bueno pues hasta aquí el vídeo de cómo reparar labiales con un molde de Aliexpress espero que os haya gustado si es así por favor ya sabéis un me gusta suscribíos al canal y recordad que tenéis que activar la campanita si queréis recibir notificaciones comentad si os ha quedado cualquier duda consulta sugerencia lo que sea recordad que podéis dejármelo siempre en un comentario compartid que creo que este vídeo le puede interesar a mucha gente y nada eso todas esas cosas y no me quiero ir sin recordaros que siempre 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 en la cajita de información dejo cositas interesantes como los enlaces a los productos que utilizo los nombres marcas de otras cositas y cualquier cosa que me parezca que os pueda interesar y no ha salido en el vídeo y ya sabéis yo me callo y me despido no sin antes recordaros que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao chao